Vamos ahora con las noticias internacionales, las autoridades de Nueva York en Estados Unidos decidieron este martes levantar la prohibición de circulación de vehículos impuesta durante la noche de lunes por lo que se esperaba de la fuerte tormenta de nieve que finalmente fue menos fuerte de lo que se esperaba. La tormenta de nieve anunciada en la ciudad de Nueva York no fue tan grave, en la mañana las autoridades levantaron la prohibición de circular a vehículos por la ciudad y reanudaron el servicio de transporte público. No obstante, las escuelas están cerradas, así como la sede de Naciones Unidas. En cambio, Wall Street operaba con normalidad. Esta semana, una tormenta de nieve paralizó Nueva York y otras ciudades de la costa noreste de Estados Unidos, lo que obligó a cancelar 7.000 vuelos. Pero al amanecer, la acumulación de nieve era menor que lo previsto. Aún así, se espera que la tormenta se mantenga durante el día. Y el padre de la revolución cubana, Fidel Castro, habló finalmente de la histórica reconciliación con Estados Unidos y dice que no rechaza una solución pacífica de los conflictos. Fidel Castro dice que no confía en la política de Estados Unidos, que no ha intercambiado una palabra con ellos, pero que no rechaza una solución pacífica de los conflictos con Cuba. El exlíder del país comunista rompió así su silencio casi seis semanas después de la histórica reconciliación con los estadounidenses. Fidel, de 88 años, en el poder hasta el año 2006, divulgó una carta fechada el pasado lunes dirigida a la Federación Estudiantil Universitaria de Cuba. El padre de la revolución cubana no criticó el histórico acuerdo y consideró que su hermano y sucesor, Raúl Castro, dio los pasos pertinentes. Castro también afirmó que siempre defenderá la cooperación y amistad con todos los pueblos del mundo, incluidos los adversarios políticos. Su silencio, desde que se dio a conocer la reconciliación, había alimentado rumores sobre su estado de salud e incluso sobre su muerte a principios de mes. Cuba y Estados Unidos rompieron relaciones en 1961, dos años después de la victoria de la revolución de Fidel Castro, que marcó el giro de la isla hacia el comunismo. Y en su visita a Venezuela, los expresidentes Sebastián Piñera de Chile, Andrés Pastrana de Colombia y Felipe Calderón de México criticaron la situación de los derechos humanos y pidieron la liberación del líder opositor Leopoldo López. Los derechos humanos no tienen fronteras, declararon este lunes en Caracas los expresidentes Sebastián Piñera de Chile y Andrés Pastrana de Colombia. Ambos exmandatarios participaron junto al mexicano Felipe Calderón en el Foro Poder Ciudadano y la Democracia de hoy. Y lo he dicho, América Latina hemos dejado solos a Venezuela, lo hemos reiterado de tiempo atrás. Se ha venido violentando o violando la Carta Interamericana, se ha venido violando la Carta Democrática, se están persiguiendo a los periodistas, se están persiguiendo a los estudiantes, se está atacando la libertad de expresión. Un día antes, el gobierno venezolano impedía a Piñera y Pastrana visitar al líder opositor Leopoldo López, detenido en una cárcel de Caracas. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusó a Piñera, Pastrana y Calderón de venir al país a apoyar a grupos golpistas. En lugar de discutir el fondo de las ideas, siempre recurren a la descalificación, faltando a la verdad, porque es grosero acusar a 13 expresidentes de estar financiados por el narcotráfico o de venir con intenciones de debilitar la democracia cuando venimos justamente a lo contrario. Piñera cuestionó la independencia de los poderes públicos en Venezuela, mientras que Calderón abogó por la necesidad de un diálogo y una política de no violencia. Además, pidieron a Maduro la liberación del opositor Leopoldo López y de un total de 63 presos políticos. Y en Argentina, tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, la presidenta Cristina Fernández informó de la disolución de la Secretaría de Inteligencia. La presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, anunció el lunes la disolución de la Secretaría de Inteligencia. Por eso he tomado la resolución de que se disuelva esta secretaría y se cree la Agencia Federal de Inteligencia. Esta decisión llega después de que la presidenta acusase a exagentes de un complote en su contra por la dudosa muerte del fiscal Alberto Nisman. Y en este caso, el fiscal Nisman, el Poder Judicial tiene un gran desafío, un gran desafío, como lo tuvo cuando se produjo el asesinato de Mariano Ferreira. Demostrar que es posible encontrar a quien mató a alguien, que es posible enjuiciarlo con los jueces de la Constitución, que es posible condenarlo de acuerdo a lo que prescribe nuestro Código Penal y que es posible reconstruir la confianza de todos los argentinos en su poder judicial. Ya el pasado diciembre, el gobierno barrió la cúpula de la Secretaría de Inteligencia, una agencia fuertemente cuestionada por organismos humanitarios. Kirchner indicó que enviaría al Congreso un proyecto de reforma del sistema de inteligencia y convocó sesiones extraordinarias del Parlamento a partir del 1 de febrero para debatirlo. También aseguró que el objetivo es transparentar el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia, por lo que su director y subdirector serán designados por el Poder Ejecutivo, pero tendrán que contar con el acuerdo del Senado. Y en México, la defensa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los líderes del poderoso cártel de Sinaloa, ha evitado en dos semanas su extradición a Estados Unidos para que sea enjuiciado por diversos delitos en las Cortes Federales. El juez décimo en materia penal del Distrito Federal en México admitió que el juicio promovido por la defensa del narcotraficante para que la situación jurídica de Guzmán permanezca por el momento sin cambio alguno. El martes pasado, sus abogados presentaron un recurso similar ante el juez décimo sexto de distrito en materia administrativa de la capital del país, que también concedió la suspensión al líder del cártel de Sinaloa. Las acciones de la defensa han obligado al gobierno mexicano a revelar sus cartas. El juez ha solicitado a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Exteriores encargados de materializar la extradición del Chapo, que informen en un plazo no mayor a 15 días de si se ha iniciado algún trámite que tenga como finalidad trasladar al prisionero del penal del Altiplano a otro centro penitenciario. Los funcionarios del gobierno mexicano, sin embargo, han señalado que hasta el momento la Embajada de Estados Unidos no ha comenzado los trámites para la extradición del presunto delincuente. Y finalizamos con las declaraciones de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la señora Alicia Bárcena, que augura que la región retomará su crecimiento económico en este 2015, pero advirtió que hay que propiciar el ahorro y evitar el consumo desmedido. Este año será mejor que 2014, así lo aseguró Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, al cierre de una visita a Cuba. Bárcena augura un crecimiento superior al 2,5% en la región, aunque advierte que el contexto internacional sigue complicado con una Europa que no logró salir de la crisis. Según dijo, la recuperación de Estados Unidos podría tener un efecto positivo y permitirá aumentar el envío de remesas familiares que tienen un especial impacto en naciones centroamericanas y caribeñas. No obstante, advirtió que aunque los tiempos sean buenos, los latinoamericanos deberían evitar un consumo desmedido. Entonces la palabra ahorro en América Latina es la que tenemos que instalar, porque ahorita más bien nos vamos al consumo y no al ahorro. Tenemos por lo tanto que generar sociedades que tengan una mayor capacidad de ahorro y un poco más de austeridad, en el fondo sociedades que dependan menos del consumo, porque el consumo en América Latina además está vinculado a otro tema que es el endeudamiento. Bárcena estimó que Brasil podría tener un mejor desempeño este año, Argentina también, una vez supera el problema de los fondos buitre, mientras que Chile podría crecer más gracias a una mayor inversión pública. Vamos a la pausa comercial y cuando volvamos le tendremos un detalle del monitoreo que realiza la Procuraduría de los Derechos Humanos a la inspección de útiles y colegiaturas en los diferentes centros educativos. No, 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 no.